Yo conocí una negra sanroquera Que baila muy bien el ponro Allá le dice Petro una fiestera Bailando nadie le ve el porro Yo conocí una negra sanroquera Que baila muy bien el ponro Allá le dice Petro una fiestera Bailando nadie le ve el porro A mí me gusta el porro paliquiao Dice Petro una cuando va bailando Con su traje rojo largo y colorado No respeta pinta en la rueda del cuantango Muévele el pie Ay muévele que muévele Muévele el pie Ay muévele sabroso Muévele el pie Mira que está buena Muévele el pie Y se va con otro Muévele el pie Allá va Petro una Muévele el pie Dicen los muchachos Muévele el pie Ay mira que se va Muévele el pie Con la suga en los cachos Muévele el pie Toquen un porro que voy a bailar Dice la negra Petro una Porque esta noche voy a parrandear Hasta que caiga la luna Toquen un porro que voy a bailar Dice la negra Petro una Porque esta noche voy a parrandear Hasta que caiga la luna Y a mi me gusta el porro pa'liliado Dice Petro una cuando va bailando Con su traje nuevo largo en conorao No respeta piste en la rueda del cuantango Muévele el pie Muévele el pie Ay muévele que muévele Muévele el pie Ay muévele sabroso Muévele el pie Mira que esta buena Muévele el pie Y se va con otro Muévele el pie Allá va Petro una Muévele el pie Dicen los muchachos Muévele el pie Ay mira que se va Muévele el pie Con la soga en los cachos Muévele el pie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.